¡Estás escuchando! ¡Uno Zacateca Facts! ¡Uno Zacateca Facts! Perrido, destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fui muy cruel, tal vez es cierto Pero qué diablos te puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me lave el jefe por tu culpa Porque sé que un amor a huevo No resulta Y porque seguro de todo yo Tenía la culpa Y mirando pa' abajo Nomás te pedía disculpas Si me lave el jefe por venganza A ver si con un golpe Esta bola se avanza Ya no me importa Si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fui muy cruel, tal vez es cierto Pero qué diablos te puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a acabar el mundo, tal vez es cierto No se va a acabar el mundo, tal vez es cierto Y porque seguro de todo yo No se va a acabar el mundo, tal vez es cierto Gracias por ver el video.